último momento alberto fernández dio positivo y confirmó que se encuentra aislado así lo informó a través de sus redes sociales al terminar el día de sus cumpleaños presenta un cuadro de fiebre con 37.7 grados y leve dolor de cabeza el presidente alberto fernández anunció hoy que hizo un test y dio positivo y reveló que permanecerá aislado según reveló presenta un cuadro de fiebre con 37.7 grados y leve dolor de cabeza si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test pcr ya me encuentro aislado cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal publicó en sus redes sociales el presidente desde la casa rosada también informaron que fueron contactadas todas las personas con las que el mandatario estuvo reunido durante las últimas 48 horas para que también inicien el correspondiente aislamiento para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia también me encuentro bien de ánimo dijo fernández y agregó agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento fuentes oficiales confirmaron que la reunión con el jefe de gobierno porteño quedó suspendida aunque no descartan que se lleve adelante en modo virtual el presidente también aprovechó la oportunidad para pedirle a la sociedad que siga las recomendaciones vigentes es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos dijo alberto fernández el presidente había recibido la primera dosis de la vacuna sputnik el 21 de enero y la segunda se la aplicó en la quinta de olivos semanas después no obstante desde la casa rosada señalaron que la inmunización no representa una garantía absoluta de no contraer la enfermedad en cualquier momento volvemos con más información saludos a todos muchas gracias gracias